Y ahora vamos al análisis de los resultados de la encuesta de Sid Gallup. Esta semana la firma costarricense Sid Gallup presentó los resultados de la encuesta más reciente realizada en Nicaragua entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre de este año. La encuesta se realizó de forma telefónica con una muestra de 1.200 personas mayores de 16 años con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 2.5%. Veamos lo que nos dijo el encuestador y consultor político Luis Hau, director de Sid Gallup, sobre los resultados de esta encuesta. Le preguntamos cuál es su interpretación sobre el desplome del apoyo político a Ortega y el FSLN en septiembre. Y esto fue lo que nos dijo. Luis, esta encuesta se realizó con una muestra de 1.200 personas mayores de 16 años que poseen un teléfono celular. ¿Cómo se establece la representatividad de esta muestra, de esta selección y qué nivel de confianza tiene esta encuesta para ustedes, para Sid Gallup y para los usuarios, para la población? Si no, nosotros utilizamos una muestra aleatoria de todos aquellos con teléfono celular. Nosotros tenemos las bases de datos de todos los cuatro primeros dígitos activos en la telefonía nicaragüense y con ellos se generan aleatoriamente los últimos cuatro dígitos de los teléfonos telefónicos a los cuales llamamos. De esta manera nos aseguramos que llegamos a toda la población con teléfono celular activo en todo el país. Y de ahí la representación de la población que nos interesa en estos momentos. Tomando en cuenta el estado de represión y de falta de libertades que hay en el país, estas personas que responden una llamada telefónica de Sid Gallup tienen confianza en la encuestadora, hay temor de que alguien los puede escuchar. ¿Cómo funciona esa interacción? En este caso, con tal de facilitar la confianza del informante, hicimos todas las llamadas desde números de teléfono de Costa Rica. De tal manera que de entrada al informante ya le sale un número en el extranjero que va generando confianza. Otro aspecto muy importante en épocas de represión es mantener la confidencialidad. Y hemos visto que es mucho más abierta la persona cuando es por teléfono celular. De tal manera que no le estoy entrevistando en la casa directamente, que no le estoy viendo a él, que no sé exactamente a dónde vive. Y por lo tanto, se siente más libre de estarnos comentando lo que verdaderamente piensa. Ahora, para llegar hasta estas 1.200 personas, ¿con cuántas otras intentaron hablar? ¿Hay algún nivel de rechazo de parte de los encuestados cuando le solicitan opinar en una encuesta? Totalmente hay rechazo. Al igual que cuando hacemos las entrevistas cara a cara en los distintos hogares, hay gente que le contactamos y en ese momento no puede hablar por encontrarse en el trabajo, encontrándose, haciéndose alguna labor que no le permite contestar en esos momentos de la entrevista. En algunos de ellos, entonces, nos citan y nos dan una nueva hora a la cual le podemos llamar. En otros, simplemente nos dice, vea, muchas gracias, no puedo contestarles. Pero hay un porcentaje significativo. Hay aproximadamente, tenemos que hacer una llamada, logramos hacer una entrevista por cada cinco llamadas aproximadamente, que es exactamente lo mismo que nos pasa cuando estamos haciendo casa a casa. No en todas las casas que nos abren la puerta nos contestan y tenemos que tocar aproximadamente cuatro o cinco casas para poder lograr una entrevista completa. Pero esta condición extraordinaria en la que se está viviendo hoy en Nicaragua, cuando hay presos políticos, hay leyes restrictivas, ¿afecta o no el nivel de confianza de las opiniones que están brindando en la encuesta? Normalmente lo que nos encontramos es que aquella persona que no quiere contestar una entrevista no nos dice que sí y va escogiendo qué respuestas da verdaderas y cuáles no. Nos niega la entrevista desde un inicio y eso sucede también cuando hacemos las entrevistas casa a casa, que hay perfectamente desconfianza por inseguridad de quién me está entrevistando, que no lo conozco, que me van a preguntar, que nos dicen que no desde un principio. Al final de cuentas, entonces sí, vamos encontrando a estas 1.200 personas que reflejan el pensamiento de la población. La mayoría de las respuestas a las preguntas sobre la evaluación de la gestión del gobierno del señor Ortega y del rumbo del país coinciden en que va por un rumbo equivocado, dicen el 76 por ciento y con un alto nivel de desaprobación de 69 por ciento. ¿Qué pasó entre mayo cuando ustedes hicieron la última encuesta y esta de septiembre? Ha pasado distintos aspectos que han impactado directamente el sentir de la población, empezando por el empeoramiento de la crisis de salud con el problema de la pandemia y el COVID, la falta de vacunas, la falta de medicinas en los centros hospitalarios que han impedido que la gente se sienta segura de salir a las calles, incrementando con ello también el desempleo, la falta de dineros en los hogares para poder conseguir las necesidades básicas de la familia. Y esto se vio correlacionado directamente también con las distintas represiones políticas que se han estado dando en los últimos meses, empezando con el arresto de Cristiana Chamorro, proseguido por Arturo Cruz y distintos otros personajes que eran los de oposición, generando un temor muy fuerte en la población con respecto al gobierno de Daniel Ortega. Cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema del país, aparece, me parece a mí, por primera vez en comparación con otras encuestas, el tema de la corrupción en el gobierno, 32% como el principal problema, incluso superando a la falta de empleo que tiene 21% y alza en costo de la vida, 16%. ¿A qué se refiere este comentario sobre corrupción en el gobierno? No es el robo de dinero público, es corrupción política. Es ambos. La primera, cuando te referís al robo del dinero público, la gente ya está dirigiendo directamente esos robos con las carencias que están viviendo en estos momentos a lo interno del hogar, la necesidad de medios de salud, la necesidad de las vacunas, la necesidad de generación de empleos que les afecta directamente a sus familias. Y al mismo tiempo, una corrupción ya muy marcada, especialmente entre los opositores del Partido Sandinista y aquellos que nos muestran simpatía por una u otra agrupación política, a donde ven por primera vez una represión clara de lo que es este gobierno con respecto a la oposición. Anteriormente, cuando conversábamos, sí veían corrupción desde el punto de vista económico. Pero en estos momentos, cuando hacemos las entrevistas a profundidad para poder entender los resultados, empezamos a observar sistemáticamente ya una crítica muy fuerte de corrupción política dirigida más que todo a una permanencia en el poder, no importa lo que se tenga que hacer. Usted mencionó el tema del impacto de la pandemia. Más de 60% de los encuestados dicen que ya sea ellos directamente en su familia o personas cercanas han resultado contagiadas y también tienen muchas reservas sobre el programa de vacunación. Me parece que hace un año se presentó una situación similar. ¿Qué tan grave es ahora la valoración sobre la pandemia? En estos momentos es aún peor que lo que observamos en septiembre pasado, lo empezamos a notar en mayo del 2020 y en septiembre del 2020. Y ahora es peor, ya que con la falta de espacio en los distintos hospitales, hay un temor muy grande de la gente, no solo de que ya estoy enfermo y no tengo lugar, sino de el qué va a pasar conmigo o con mis seres queridos si me contagio. Ya casi que la gente se está dando por muerta dada la falta de una cama en la cual postrarse en caso de ser contagiado. Vamos a la pregunta del millón. Si las elecciones fueran hoy, preguntó Sid Gallup, ¿usted votaría por el candidato del FSLN o por un candidato de la oposición? La respuesta es el candidato del FSLN 19% y el candidato de la oposición 65% y 16% no sabe o no responde. En esta pregunta se le ofreció a la población la opción de nombres por esos candidatos. Se le ofreció a la población la opción de un candidato de oposición y vemos claramente la congruencia que hay en las distintas respuestas de la población, a donde la gran parte de la gente no se expone que se va por un camino equivocado, que no tiene esperanza con respecto al futuro del país, que la situación económica que tienen hoy con respecto al año pasado es peor y que la que esperan tener para el 2022 es peor que la que hoy tienen. Dadas estas condiciones, la gente pide un cambio e incluso cuando entonces se le une a ello toda la represión política que indican están viviendo, es más el deseo de girar los 180 grados en cambio de una nueva esperanza, una nueva persona que represente algo distinto a lo que hoy es Daniel Ortega. Hay otra pregunta sobre la opinión de la población sobre algunos de estos líderes políticos que están presos, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Félix Maradiaga, Miguel Mora y predominan las opiniones favorables sobre ellos, en algunos casos arriba del 60% y por el otro lado Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una opinión favorable del 30-34% y una opinión desfavorable que la duplica prácticamente. El presidente y la vicepresidente Daniel Ortega y Rosario Murillo definitivamente son unas figuras muy conocidas pero al mismo tiempo muy impopulares. Ellos causan descontento en gran parte de la población, no obstante tienen un núcleo duro que les apoya de aproximadamente una de cada cinco personas y vemos que los distintos líderes de oposición al mismo tiempo con el proceso de encarcelamiento y persecución política que han sufrido, se han visto fortalecida su imagen ya que están representando para la mayoría del pueblo la esperanza de cambio y al mismo tiempo tristemente para ellos, pero siendo la luz del pueblo, la esperanza de que ellos son los que pudieran ser una opción a Daniel Ortega. Ahora, el gobierno a través del Ministerio Público y de la Policía ha acusado a estos líderes de la oposición de distintos delitos penales, de conspiración, traición a la patria, lavado de dinero. ¿Tiene esto algún impacto en la percepción que tiene la población y el electorado? Me refiero a las acusaciones oficiales. La gente no está teniendo confianza en el Ministerio Público, en el gobierno con respecto a todas estas acciones. No hay credibilidad actualmente en el gobierno y los distintos hechos a los que se imputan a los acusados. De tal manera que mientras más se diga de parte del gobierno de actos delictivos, casi que está causando un efecto contrario y mayor la imagen positiva que se da en los acusados. Esta pregunta sobre si las elecciones fueran hoy, también ustedes la hicieron en mayo, hace tres, cuatro meses. En ese momento también había un porcentaje mayor para el candidato de la oposición, 39%. Daniel Ortega tenía 33%. Ahora el candidato de la oposición aumenta 26 puntos y llega hasta 65 y Ortega cae 14 puntos y queda en 19. Nuevamente, ¿qué ocurrió en estos cuatro meses? Hay un cambio muy importante y por ejemplo vemos a todas aquellas personas que vislumbran muy negativo su futuro económico y el de sus familias, así como aquellas personas que están hablando del problema de corrupción en el país, a donde claramente han expresado que si tuvieran la oportunidad de votar por un candidato de oposición, esa persona sería la que le dan su apoyo. Entonces, ¿qué vemos en estos últimos tres meses? Un cambio muy importante en la actitud de cómo maneja a la oposición política el gobierno de Daniel Ortega. Y esto ha causado que todos aquellos independientes de uno u otro partido, porque en realidad no es que ha habido un partido de oposición muy fuerte, sino una independencia de lo que es el Frente Sandinista, se han volcado hacia la búsqueda de una opción a cambio. Usted decía que un 20%, uno de cada 10 personas tiende a apoyar al Frente Sandinista, pero hay una pregunta sobre la simpatía por partidos políticos. Más del 70% dice que no simpatiza con ningún partido. El Frente Sandinista tiene una simpatía del 8%, en mayo era de 32%. Es el punto más bajo que hemos registrado del Frente Sandinista, primera vez que nos llega a un dígito en los últimos 30 años, desde 1990 que iniciamos los estudios en Nicaragua. Ese es ya el voto, digamos, más duro. A partir de ahí hay aproximadamente un 10% más de gente que vemos ha recibido ayudas del gobierno, ha recibido ciertas bolsas de comestibles, ayudas económicas, empleo a uno u otro miembro de la familia, que se mantienen alrededor de un núcleo que apoya al gobierno de Daniel Ortega. Pero este se ha visto disminuido considerablemente en estos últimos tres meses por los aspectos que hemos hablado. Los partidos políticos que están inscritos en la boleta electoral con el Frente Sandinista, me refiero al PLC, APRE, ALN, Camino Cristiano. Estos partidos y sus candidatos, que el pueblo de Nicaragua llama zancudos, están en la mente de los electores, aparecen mencionados en algunas estas tendencias de preferencia. Tienen participación mínima, uno o dos, uno o dos puntos, casi por un recuerdo histórico. No se ve ninguna agrupación que mantenga un liderazgo fuerte con respecto al 8% que tienen los sandinistas en estos momentos, a los ciudadanos por la libertad, que ya también tiende a ser más mencionado. Hay una pregunta, sin embargo, sobre el interés de participar en esta elección y 51% dice que es muy probable que van a participar el 7 de noviembre, 17% dice que es algo probable. Y le pregunto, ¿no es una contradicción este interés en participar si los candidatos opositores que tienen el mayor respaldo del electorado y que están presos y no van a ser candidatos? Y por el otro lado, Ortega no genera menos del 20% de apoyo. En estos momentos nosotros siempre analizamos aquellos que nos dicen muy probable que van a ir a votar, porque ya que aquellos que nos mencionan algo probable o poco probable siempre van a encontrar alguna excusa o razón para no asistir a las urnas. Ese 50% en estos momentos está siendo relativamente alto. Algo importante en esta mitad de la población que indica probabilidades de participar es que aquellos simpatizantes de Daniel Ortega son los que se muestran más activos e interesados en los asuntos políticos del país y con mayor probabilidad de asistir. Al mismo tiempo son los que demuestran mayor credibilidad en las organizaciones electorales del país, ya que todos aquellos que no son sandinistas o que no muestran simpatías por el gobierno de Daniel Ortega tienden a dudar bastante de la viabilidad de unas elecciones transparentes y honestas. Usted mencionó personas que reciben ayudas del gobierno. ¿Hay, se percibe alguna suerte de presión para votar por el frente sandinista o por algún otro partido? Lo que se percibe es un temor a dejar de recibir estas ayudas si no se apoya al frente sandinista y definitivamente a dejar de recibirlas si se les relacionan directamente con un partido de oposición. Esta caída política de Daniel Ortega y del frente sandinista puede ser un fenómeno temporal de lo que ocurrió en el mes de septiembre hasta inicio de octubre cuando se llevó a cabo esta encuesta. ¿Puede Ortega recuperar su caudal político en las próximas tres semanas? Hay varios factores que están impidiendo directamente una subida de Ortega en las próximas semanas. Uno es la represión política que la gente está percibiendo, se está viviendo en el país, así como la corrupción que está impactando directamente temas de salud pública, a donde los hogares nicaragüenses se están viendo impactados a nivel ya muy íntimo. Si estas variables no cambian, no hay por qué se vislumbre un cambio en la dirección que la opinión pública está percibiendo a Daniel Ortega. ¿Qué pasa con ese 26% que dicen ustedes o lo engloban bajo las dos respuestas de no sabe o no responde? ¿Qué porcentaje de estos podría votar o el no voto de estos podría significar un incremento mayor? Supongamos, si se llegara a presentar un candidato de la oposición en su resultado o en Ortega. Cuando analizamos este nicaragüense que no nos contesta una intención de voto por una u otra agrupación, vemos un comportamiento de una persona que está pesimista hacia el futuro, que considera que se avanza por un camino equivocado, que se muestra descontento con la actual administración y en su perfil tiende a semejarse más con aquellas personas que nos indican que en caso que tuvieran la oportunidad de votar por un candidato de oposición, a él le emitirían su apoyo. Por lo tanto, este no sabe o no responde, tiende a inclinarse hacia un perfil opositor. Usted dice que la represión política estaría teniendo un efecto contraproducente para el régimen de Daniel Ortega. ¿Cuál sería entonces la lógica de Ortega de desmantener la represión si está teniendo un efecto contrario a su propio interés? Definitivamente yo diría que él ha ido buscando encarcelar, reprimir a los distintos opositores que se le han venido presentando a lo largo de estos últimos meses. Entonces, la lógica está, la única lógica que yo le veo es aquella que dice que si llega un candidato fuerte con imagen favorable a la papeleta, la gran mayoría del pueblo se va a inclinar hacia esta persona. Ya lo vemos en la imagen que estos líderes encarcelados tienen, es una percepción bastante positiva hacia sus personas con respuestas negativas más que todo viniendo de los seguidores del partido sandinista o que están apoyando en estos momentos a Daniel Ortega. Y entonces la única lógica que yo le veo es el impedir tener un opositor al otro lado del ring. Pero fuera de ello, definitivamente el impacto a nivel personal que el mandatario está recibiendo y la imagen que está haciendo calar en el ciudadano es muy negativa. Fuera de ello, no tiene ninguna otra lógica al mantenerlos encarcelados. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.